Hola, mi nombre es Alexander Cruz González, mi primer contacto directo con la marimba fue por medio de mi padre. Él fue marimbista y nos regaló esa herencia musical a mí y a mis hermanos. Al ser hijo de marimbista, tradicionalmente aquí en Chiapas nos enseñan el oficio y desde pequeño acompañaba a mi padre para eventos y fiestas y claro también en la familia nosotros participábamos. Y desde pequeño fue formación, escuchando a muchos músicos, muchos marimbistas muy buenos. Pero la mayoría, por mi edad, por ser pequeño, la mayoría eran grandes, pero tenían esa escuela, esa escuela antigua de la raíz de la marimba tradicional. Empecé a tocar prácticamente con los grandes, y por eso mi cultura es muy muy tradicional, mi influencia fue muy tradicional. Ya después empecé a tocar con otros grupos, por ejemplo con Narimbo, del director Israel Moreno, en donde participamos en varios festivales fuera. Fue mi primer acercamiento con la música académica académica, la marimba contemporánea y músicos increíbles que he conocido. Eso fue lo que a mí me llamó la atención para estudiar una carrera. Se abrió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas la licenciatura de jazz y música popular. Y ahí tuve la oportunidad de hacerme de la licenciatura. Y posteriormente fue el que se abrió la carrera de la escuela, la maestría, en donde hace poco acabo de graduarme. Y es prácticamente la mitad de mi vida ha sido tradicional y la mitad ha sido académica. Ser marimbista me ha dado prácticamente todo en mi vida. Pues fue por herencia por mi padre, mi familia, todos somos músicos. Mis hermanos también son marimbistas. Y pues se me ha llevado a lugares muy importantes y con personas muy importantes. En donde he aprendido, observando, he convivido con esas personas. En lugares que nunca imaginé que me iba a dar la oportunidad el instrumento tradicional, ¿no? O posteriormente ya también tocando otros géneros, como el jazz. Y participando en proyectos muy importantes. Es lo que la música me ha dado prácticamente. Me ha dado mis amigos, mis grandes amigos también son músicos, marimbistas, músicos tradicionales, músicos de la escuela. Y también he conocido a muchas personas muy importantes. Actualmente soy catedrático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y estoy haciendo conciertos junto a la maestra Keiko Kotoku, que ella también es maestra de la licenciatura en clásico. Yo soy de la licenciatura de jazz y música popular. En donde tratamos de fusionar y combinar su cultura oriental, nuestra cultura mexicana, chiapaneca, clásico, jazz. Tratando de demostrar que con la marimba se puede tocar todo. No está peleado con ningún género, sea de concierto, sea popular. La marimba puede estar, puede unir culturas. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer ese proyecto para mostrar e involucrar a las nuevas generaciones, a la marimba. Que es un instrumento que no tiene fin para hacer muchísimos proyectos, hacer muchísima música en cualquier tipo de música. Funcionando también los timbres, los colores y las culturas. Los invito a que escuchen mi música. Pueden encontrarme en Instagram con arroba alexandermikey, alexander, m-i-c-k-e-y, alexander-mikey. Y también en Face, alexander Cruz González o puede ser alexcruz y en YouTube alexandercruz.com. Es muy fácil, muy fácil encontrar mi música. Ahí toco con grandes amigos, grandes músicos, en donde me han dado la oportunidad de colaborar. Y es mostrar lo que comentaba, que la marimba no tiene fin, no tiene límites ni fronteras para cero. De todo, de todo, de todo. Y claro, también los invito para que escuchen todos los proyectos de todos los amigos que están haciendo música. Que nos están representando como mexicanos, marimistas mexicanos en otros lugares del mundo. Y escuchen marimba, escuchen marimba, mucha, mucha marimba. La marimba para mí significa mi vida. Pues, desde pequeño, siempre lo he escuchado. Prácticamente, desde que mi madre estaba embarazada, escuchaba marimba por parte de mi padre. Y toda la vida he sido rodeado de amigos, músicos que están en proyectos de marimba. He conocido a muchas personas muy buenas, importantes, por la marimba. O sea, la marimba me ha dado todo. Me ha dado prácticamente a mi familia musical, a mi familia de sangre. Y, pues, que es de mí. Si la marimba yo no fuera quien soy, yo no soy nadie, sino fuera por la marimba. ¡Gracias! ¡Gracias!